Cuando la más pequeña de todos vio el milagro que ocurría en esta pared de su casa No hay pintura, no hay pintura, no hay pintura En el día primero, mi señor Cali se encontraba y le construyeron su altar al Cristo que llora sangre Cientos de personas más han llegado a la unión de vivienda a recibir